Hace 100 años que la ropa se desarruga con la misma fórmula, plancha, tabla y mucho esfuerzo. Hasta ahora, el revolucionario Tobi, la máquina removedora de arrugas que dejó atrás a los sistemas tradicionales. Su sistema vaporizador garantiza el máximo de eficacia. El Tobi es portátil y liviano. Tenga en su hogar la misma tecnología que los planchadores y modistas profesionales, tanto sea por una sola prenda o por una cesta llena de ropa. El Tobi elimina las arrugas en 5 veces menos tiempo que una plancha. Su base rodada permite moverlo con facilidad. Solo llene su contenedor de agua y póngalo en marcha. En apenas 30 segundos está listo para usar. Desarruga la seda más delicada y la más dura tela de jean, lino, algodón, poliéster, lana, todos los géneros. El poder vaporizador del Tobi elimina las arrugas en una sola pasada. Con el Tobi tendrá en segundos la raya del pantalón perfecta. Nada hará que vuelva a planchar. ¿Yo planchar? ¿Qué es planchar? Ahora eso ya no existe para mí. Llame ahora y obtenga el fabuloso Tobi a un precio de lanzamiento televisivo. Y si llama ahora mismo, recibirá todos estos regalos con su compra. Un accesorio para tapizados, más un accesorio para pelusas, un práctico bolso de viaje y la correa para transportarlo. Y cuando llame, no olvide preguntar a su operador cómo obtener el perchero Tobi Tree a un precio especial. Tiene capacidad para todo un cesto lleno de ropa. Se pliega y se guarda en cualquier rincón. Tampoco olvide preguntar cómo obtener con su orden 10 lujosas perchas antideslizantes de terciopelo. Esta es una oferta limitada exclusiva para televisión. Obtenga el legítimo Tobi, llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Y recibirá de regalo con su compra un accesorio para tapizados, más un accesorio para pelusas, un práctico bolso de viaje y la correa para transportarlo. Y no olvide preguntar a su operador cómo obtener el perchero Tobi Tree y las 10 lujosas perchas antideslizantes de terciopelo. Llame ahora.